Ya no es chévere Larry Para Elie Para Silvia González Y Jacky Reyes Silvia González Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada De mi no queda nada Me derrito Como un lleno al sol Cuando vamos a algún lado Lo que elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero La igualdad Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Se robó mi corazón Voy a ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa Ahora me desarma tu mirada Y de mi no queda nada Me derrito Como un lleno al sol Cuando vamos a algún lado No es que elijo yo Porque lo único que quiere es ir contigo Vivo dando vueltas a medirte Te he robado un ángel en la calle te siguió Pero yo soy tu prisionero Y tengo alma de robar Es que hay algo en tu carita que me gusta Y que me gusta y se robó mi corazón Pero yo soy tu prisionero Y tengo alma de robar Es que hay algo en tu carita que me gusta Y que me gusta y se robó mi corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Areli! 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 ¡I love you! ¡Jajaja! ¡Córtale mi chavo! ¡Para la polilla! ¡Para la polilla! ¡Para la polilla! ¡Para! ¡Para el bicho!